En medio de sentimientos de pérdida y gratitud fue despedido el maestro Omar Antonio Gélez Suárez de 57 años de edad en el Cementerio Jardines del Exiomo en Valledupar. Sus amigos y conocidos nos darán con voces quebradas por la tristeza sus momentos vividos con este grande del folclor vallenato, cuyo legado musical quedará eternamente grabado en los corazones de quienes lo conocieron y admiraron. Es lo más grande que ha podido parir el folclor vallenato después de 10 meses de días. La verdad es que yo le grabé una canción a Omar Gélez, yo soy Jorge Gélez, Beltrán, cantautor también y para mí, para mí ha sido una pérdida grande que ha tenido nuestro folclor vallenato. Y se va el compositor y el acordeonero, para mí pues es más grande de folclor, queda ese hueco ahí, quedamos prácticamente huérfanos por ese lado y sí, lo que se vivió en el momento de lo que pasó, que todos sabemos, fue muy impactante porque el maestro estaba normal, radiente como siempre. Un gran artista, fue un gran artista, fue un tipo polifacético en la música, fue un gran compositor, además de compositor, un gran acordeonero, fue un gran cantante también porque cantaba muy bonito, para mí fue un artista incomparable. Su sepelio se cumplió la tarde del jueves 23 de mayo con una multitudinaria asistencia que acompañó en su última morada este juglar, tras un extenso recorrido por varias calles de la capital mundial del vallenato, que se cubrió de una melancolía tangible, mientras un colorido arcoiris pintaba el cielo de esperanza. Miles de seguidores desconsolados acompañaron mediante una caravana de motocicletas y vehículos al carro del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, que llevaba el féretro con el cuerpo de Gélez. En este vehículo iban a bordo su esposa Maren García, su hermano Juan Manuel Gélez y su sobrino Wilfrán Castillo. Maren, aunque visiblemente afectada, no se apartó ni un solo instante de su lado. Su rostro marcado por la tristeza reflejaba la profunda conexión y el amor que los unía. Sus restos ahora permanecen cerca a la tumba del reconocido e inmortal cacique de la Junta Diomedes Díaz, dos leyendas del vallenato, que seguramente ahora se reencontraron para formar una gran parranda en el cielo, con los inconfundibles sonidos de la caja, huacharaca y acordeón. Omar Gélez Suárez dejó una marca permanente por su grandeza musical y sus aportes artísticos, que significaron un antes y un después en su música. Fuente de inspiración y recordatorio constante del poder de esta para unir alma. Omar Gélez inmortaliza su arte, que seguirá viviendo y resonando en la memoria y en los corazones de todos aquellos que encuentran un refugio para momentos a blanco y negro.